Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Tiburón Mira Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Ahora sí nos está yendo bien Mira, estamos sacando otros pescados Ahora sí, sí Está grande Sí Aquí en el lago Hay más El Powerbait 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 Esto es lo que estábamos usando era el Powerbait De esta De color rosita Y este también Es casi lo mismo Un poquito diferente Pero es la misma Caquita que les gusta Es lo que estamos usando para pescar Las truchas Te voy a ir ahí también Sácalo, mira ¡Ah! ¡Ah! Perros Yo pensé que hay otro ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!